Para que nunca pienses Que no extraño tus besos, que no extraño tu cuerpo Que de fin no me acuerdo Que me sube un retrato cada vez que lo veo Para que nunca pienses que yo ya no te quiero Para que no me olvides Te he mandado una carta y con ella mi vida Y con ella mi alma Y le pido adiós por ti, mi amor Y le pido adiós por ti, mi amor Cuando me despediste, me miraste con lástima Parecía que mi dolor te arrancaba una lágrima De las cosotas de agua que brotaban del cielo Para que nunca pienses que yo ya no te quiero Para que no me olvides Te he mandado una carta y con ella mi vida Y con ella mi alma Y le pido adiós por ti, mi amor 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 Y le pido adiós por ti, mi amor